Muy buenas noches mi gente, saludos como están todos, iniciamos el recorrido aquí de esta noche, vamos a ver a que andamos en la noche de hoy Encendido mi gente, encendido, vamos a ver, camino al medio, camino vecinales, vamos aquí, vamos a ver los muchachos activos en la noche de hoy Con el power, vamos a compartir el like, mándalo por los grupos, dígale a su mamá, a su papá, a su tío, a su abuela que estamos aquí Vamos a ver, vamos a esto, vamos a esto, vamos a compartirlo, vamos a compartirlo, vamos a compartirlo, vamos a compartirlo, vamos, vamos Vamos a ver que yo ando con el equipo táctico hoy aquí Vamos a esto, vamos a esto Tores sin papeles, para arriba, sin luz, para arriba, Joan, Carlos, saludos de New Jersey, Graviel, Ángel Vamos a ver aquí Muchachos con motores nuevos Vamos a ver aquí, seguimos Es recorrido mi gente, es recorrido, Cándida Núñez, saludos Cándida Ahí está Cándida Núñez, Ana Martínez, saludos Víctor Rijo, saludos Víctor Rijo Flor González, saludos Flor González Jackie Espinal, saludos Jackie Espinal Osvago El Monción, saludos Que lo que David Luna, saludos de la Florida Ahí está Rolando Valerio, Rolando Janey Hidalgo, saludos Janey Hidalgo que está llegando y compartiendo Vamos a ver mi gente, hoy estamos con el power, con el power, con el power Vamos a ver aquí está el 29, el flaco Sí señor Vamos a ver lo que trae la noche, Pablo Castro, saludos Cándida Núñez, Winnie González Ahí está Winnie, que lo que, eh, Michel Rodríguez, eh, verdad, ya, ya está lloviendo Ismael González, que lo que es mi niña, que lo que, que lo que, que lo que es Ahí están mis niñas, ahí está Olga Lidia, saludos Olga Lidia, Carlos Anderson Hernández Hoy, sí, vamos a ver lo que va a pasar aquí Vamos a compartirlo mi gente, mándenlo por los grupos Es lo que Indira Rico, saludos Cándida Núñez, Flor Ángel Peña Saludos Flor Ángel Peña, Carolina Polanco Está encendido Carolina, mi niña, mi niña Es lo que es mi niña Cristina Peñarol, Peñarol desde Uruguay Saludos Uruguay Ay, ay, ay Uy, pa carajo, esa mujer está rolling ahí Flor González, saludos Flor Estamos por aquí, ay, 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 ay Ellos no, están jugando, güey Claro, están jugando Cuatro a dos Cuatro a dos estrellas, muy bien Ahí están las estrellas Están brillando las estrellas Yo le dije que le iba a ser difícil Le hice ganar a las estrellas Arudic Contreras, saludos Reina Cáceres Ahí está Reina Cáceres También en Eridania Remigio desde la Piña de Jaya Saludos a la Piña de Jaya Vamos a ver aquí los muchachos que están aquí en Rabo de Chivo Rabo de Chivo Nosotros pasando por Rabo de Chivo Mi madre Paredes Galán Saludos, Paredes Mario Ventura de Manhattan también Güey Vamos a reírse Dime, flaco Limpiando, limpiando María Hernández Saludos, María María, 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 María Ahí está María Hernández Vamos a ver, seguimos María Vamos a compartirlo, mi gente Vamos a compartirlo, vamos a compartirlo Yo me emociono con la competidera Así que vamos a esto Juan Carlos, saludos Juan Carlos González Desde México Altivos Dominicanos y México Saludos allá José Omar León, saludos Susan Fernández, saludos Víctor Rosa, güey Saludos María Hernández, saludos Ya lo compartí Vamos a ver aquí por alto de la Javiela Ahora alto de la Javiela Vamos a ver por acá Güey, mi doña, carajo María Hernández, saludos María María Hernández, Cristóbal, Acosta Joseph, Acosta, Santana Güey, mi bro Adiós, adiós, mi bro La babucha roja Que no quede lo mío Dulce Duarte Saludos Dulce Duarte Junior Andrés Deja cara Está brava El Charly Amarga Saludos La Charly Amarga Ah bueno Nos pasamos De 2.30 Que bien Que es lo que está pasando Vamos a ver por aquí Carl Mejía Saludos Carl Mejía Yoxel Acosta A nombre de la farmacia nacional La mejor farmacia De San Francisco De Macorís La farmacia nacional Con todos los medicamentos Que usted necesita Llama al 588-0707-1000 Su receta y su seguro A ese mismo número Por WhatsApp Y en donde usted llega Ya está actualizado Y si no Se la mandamos Con un delivery A toda la mejor farmacia La farmacia nacional Que tiene nuevas sucursales En la calle Colón Con Rivas Ahí está la potente La farmacia nacional A nombre de Smile Light Natural Smile Light Natural Con esa caratina En el champón Sonrisa Esta Smile Light Natural Llamen al 829-366-1495 De Smile Light Natural Ahí está Darilux Con los mejores productos Belleza y limpieza Smile Light Natural La cabaña Sabel En la carretera San Francisco Villa Tapia Está la mejor cabaña Del mundo La cabaña Sabel Con piscina Con jacuzzi Con wifi Con su potente silla Acertando todas las tarjetas De crédito Ahí está la cabaña Sabel Con nuevas habitaciones Grandotas Con piscina grandota Para que usted vaya a disfrutar En familia Con un grupo de amigos De los palacios nuevos De cabaña Sabel Carretera San Francisco Villa Tapia Ahí está La cabaña Sabel María Hernández Seguimos por aquí Vamos a ver Dejando la villa Olímpica Ahora Para coger las urbanizaciones Capiantines Seguimos Luz Ruiz Duarte Saludos Ingrid Reyes De Persilvania Saludos Persilvania José Luis Herrera Saludos Patipati Alejandrina Alejandra Esta gracia este Vamos a ver Hoy por aquí de nuevo Otra vez Patrullando Las urbanizaciones Los muchachos Fabiola Fabiola Fernández Saludos Fabiola 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 Yanil San García De activo de Samaná Saludos a mi gente De Samaná Ángel Ben Saludos Ángel Ben Ángel Ben Daniel Morel Saludos también Jairo Pérez Salmanza Saludos Saludos a nombre Saludos a nombre del Doctor 056 El Doctor 056 Mejor repuesto San Francisco de Macorís Para su motor Ipa Sola Ahí está el Doctor 056 Con piezas originales Sí Piezas originales A mejor precio Ahí está mi hermano Juan Manuel En el Doctor 056 Avenida Libertad Rivera del Cajaya Ahí está El mejor repuesto De San Francisco de Macorís El Doctor 056 A nombre de Premium Cigar and Lungs El espacio de los fumadores de Habana Los mejores puros Ahí están los tragos exóticos Su fría De un ambiente agradable Tranquilo Privado Premium Cigar and Lungs En la salida a Tenar En la Plaza Premium Ahí está Premium Cigar and Lungs Sí señor Vamos a ver Seguimos por aquí Por las urbanizaciones La gente no está compartiendo Un like que va a ser medio breve Porque yo hoy no comparte Me de cari Sí señor Yanixa García Saludos Yanixa García Ahí está Javi Samin Desde Argentina Dulce Duarte El Diablo Vamos a ver aquí Alpanita Parado aquí De una vez El joven Tiene los documentos Activos Tiene su luz Me imagino que le van a pedir Los documentos De La Pasola Vamos a ver ahí Ana Baliza Restituyó Jiménez Santana Martínez Saludos Vamos a compartir el like Mándalo por los grupos Mi gente Sí señor Recordarle Si usted es nuevo en el like Dele me gusta Seguir a la página de Facebook Donde está viendo el like Para que Facebook Le notifique cuando empecemos Así que ya saben Para que se mantenga Adelante Adelante Activo Activo Saludos a Nago Saludos a Nago Vamos a ver Saludos Branny Mejía Saludos Branny Mejía Bueno señores Sigan Sigan compartiendo Las noticias Del filo de las noticias Ahí está mi gente Acabo de dejar en la página Ahí se entrega El joven Segundo implicado En el caso Del joven Que fue asesinado Por aquí mismo Por la organización Donde andamos Ahí se entrega Los derechos humanos Sin rostro Lo entrega Pase por allá Pase irla A ver la entrevista De uno de los acusados De darle muerte A este joven De 102 estocadas Increíble Señores La maldad Está creciendo Dentro de nuestros corazones No sé que lo que la gente Está comiendo De la cacata Pero Así es Muchachos buenos Trabajador Miren Cómo Le quitan la vida De 102 estocadas Increíble Así está el mundo Así hay que cuidarse Saber quiénes son sus amigos Si tiene que andar solo Ande solo Vamos a ver Seguimos por aquí Mi gente En urbanizaciones María Hernández Saludos María Rodríguez Joel Mendoza Saludos Joel Mendoza Vamos a ver por aquí Yo creo que no hay salida Dios quiera Dios quiera Ricard Abreu Saludos Julissa Ventura Jorge Luis Rodríguez Imos para acá Vamos a ver la gente Que más comparte Vamos a saludar Los que más comparten Ahora Este apartamento está grande Pero no tiene parqueo Vamos a ver Para atrás Melvin Tinejo Saludos Stephanie Sierra Ricardo Cruz Dios quiera callarte todo Lo que tiene que callarte todo Vete para allá Para la porra Si tú quieres ¿Cómo tú me vas a mandar callar Mi loco viejo? Está loco Está loco Vamos a ver aquí Los muchachos Revisar este pana Coño Mira que yo Gente fresca Un grupo sobao Y lo grande Fue que yo los salude Y me cuento a gente Y me cuento Lo que escribió Yo si no me doy cuenta Ni lo saludo Vamos a ver aquí Ahí está Marta García Saludos Marta García Ahí está Marta García Marta Gil García Oyeron No le lleven a su papi A la niña A su papi no vea Así mismo Así mismo Múdenle a su papi ahí Ahí Oye lo que le voces Marta Dailin Rosario Saludos Dailin Rosario Ahí está Mayelin Tineo Saludos Mayelin Tineo ¿Tú dices lo que le voces? No pero tú no ojiste los otros Ah pero tú no ojiste Ay Yo te lo he visto Ay Si Tú no ojiste Yo para que tú lo veas Mayelin Tineo Mayelin Tineo Ay 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 ¿Tú no lo ojiste? Saludos Ajá Ay La babucha de la antigua Saludos a la babucha Marta García Ahí está Jordi Ventura Saludos Jordi Joel Mendoza Saludos Enrique Cruz Acaba de llegar y compartir Floralba Fernández Pedro Brito Saludos Pedro Brito Ahí está Carlos Rivera Aquí estamos en las organizaciones Profundo para acá atrás Es lo que babucha Comparte el like Compártelo María Miranda ¿Cuánto tiempo Miranda? Compártelo ¿Cuánto tiempo? Tú llegaste ahora Yo salgo diario a las 8 Después de las 8 Me buscan ahí Hoy comenzamos a las 9 A las 9 comenzamos Era a las 9 Pero no importa Tienes que buscarme Después de las 8 Hay veces que no hay tiempo No es preciso Hay veces que antes a las 8 Después a las 8 y media 8.15 Pero por ahí está Domingo González Ahí está Domingo González Ahí está Wilson Flores Tavera Saludos Wilson Flores Seguimos aquí Ya tú sabes Tirando paquetico Cuidado Vamos a las organizaciones Profundo Para acá atrás Profundo Profundo Timi Villa Saludos Timi Villa Vamos para los barrios Ahora Vamos para los barrios No se desesperen Vamos para los barrios Vamos para los barrios Vamos para los barrios Biscona Biscona No Bisona Bisona Susana El toro Yo no sé El toro Yo creo que está Para Senovil Creo que lo trasladaron Para allá Están los piantini Para acá atrás Miguel Ángel Saludos Miguel Ángel De la Florida Saludos José Fran Salazar Saludos a mi gente Salud 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 Emanuel Reynoso Saludos Emanuel Reynoso Dime FIDE Compartite FIDE Vamos para acá atrás Isidro Hernández Saludos Isidro Eric Gory Union De Massachusetts Saludos allá Nueva York Compártanlo allá Nueva York Estados Unidos Completo Europa Vamos a ver Carlos Rodríguez Saludos Carlos José Miguel Sánchez Activo también El pana Jolfri Jolfri A nombre de la farmacia nacional La mejor farmacia San Francisco De Macorí La farmacia nacional Con todos los medicamentos Que usted necesita Llama al 588-0707 Aceptamos todos los seguros médicos La farmacia nacional Al nombre de Smileye Natural Smileye Natural O esa queratina O champú O esos rinces También los detergentes Para lavar y fregar En Smileye Natural 829-366-1495 Llame a Darilu Póngase a ganar dinero Póngase a usar los productos De su Smileye Para que se acuerde de mí Mejores productos De Villas y Limpiezas Si señor Fuapete Vamos allá Al nombre de la cabaña Sabel La mejor cabaña San Francisco También la cabaña Sabel Con nuevas habitaciones Con piscinas grandes Con cuatro palacios Nuevecitos Para que disfrutes del placer En la cabaña Sabel Carretera San Francisco Villa también Julia Fortuna Saludos Julia Fortuna Seguimos por la abonizaciones Seguimos todas Para acá Vamos a ver Ahí, 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 ahí Wendy, 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 Wendy Jesús García Brito También Saludos Jesús Holding Bueno Mucha noticia en el día de hoy Sigan la página De Filo de la Noticia Punto con mi gente Síganme en Instagram Arroba el Filo de las Noticias También Suscríbanse a nuestro canal De YouTube Al Filo de las Noticias En YouTube Se fue Vamos a ver aquí Vamos a ver El panito aquí De una vez Vamos a ver Vamos a ver Compartiendo todo el mundo Compartiendo todo el mundo Christopher Dillonel López Saludos Christopher Ahí está Christopher Ahí está Christopher Belky Fenix Saludos Belky Fenix Cándida Núñez Saludos Cándida Núñez Juan Manuel Juan Manuel Reynoso Ahí está el pana Que tiene todos los documentos Al día Muy bien Así mismo que se anda Con su documento activo Adelante Adelante Se va para su casa Tranquilito el panito ahí Vamos a ver Seguimos aquí entonces Seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos aquí Vámonos 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 Arranca Vamos allá Candy Núñez Saludos Cándida Núñez Ahí está Judith Sagado Saludos Judith Sagado Di Lauri De La Cruz Saludos Juan Manuel Reynoso Voy 500 Elicei Bueno Están pidiendo 4 a 2 Lorenzo Eli Saludos Lorenzo Eli Cándido Emilio Saludos Franklin Paulino Vamos para los barrios ahora Vamos para los barrios Vamos a ver ahí El hombre Vamos a ver su traquito José Rodríguez Activo José Bueno El rincón de la vaina Se fue a plic Miguel Moscoso Saludos Miguel Moscoso Ahí Candidito Vamos a ver por aquí Seguimos Esta cantidad Núñez Que también está activa Compartiendo el live Muy bien Eliaga Gramont Desde Puerto Rico Saludos Puerto Rico Juan Manuel Reynoso Vamos a ver Ahora no tiene de 3 a 3 Ahora amigo Yo creo que Ah pues tan feo Para la foto Rubén Perrier Saludos Rubén Perrier Vamos a ver Seguimos Vamos para los barrios Ahora vamos a ver Que es lo que es lo barrio Vamos a ver Que es lo que Ya hay olivos Saludos Ya hay olivos De Cancún Ey ey Oh Fidel Dejala tranquila Ya yo no No jodo ya Omar Mercado Saludos Manuel Melvin Moscoso De Tampa Florida César Tavares Saludos Candida Núñez Vamos por la libertad Ahora eh Vamos a ver Si cogemos los barrios Ahora la parte alta Vamos a ver que lo que es Alexander Joaquín Ah ese es mi amigo Edward Ahí está Desde Madrigal Saludos al Madrigal Barrio mío eh La gente es mi activo Activa Activa No bulto Milagro Paredes Saludos Milagro Paredes Jeffrey Bonilla Se le van a tirar Al rubito Vamos a ver Le tiran aquí Al rubito Ay 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 Si no prendes La luz Si no prendes La luz Está feo José Miguel Sánchez Saludos José Miguel Sánchez Ay Dios Melvin Moscoso Saludos Melvin Moscoso Consuelo Armanza Le saludo Consuelo Armanza Ese es de amigo mío este Ey Que lo que es Ah Dale el teléfono feo que está delante del muchacho El teléfono está ahí Dáselo Ese sí es de los míos Que lo que es Gloria Salazar Ahí está mamá Gloria Ahí está mamá Gloria Activa Con sus 80 años Es mentira Vamos a ver Vamos a ver ahí los muchachos montándole cutupla y perro Vamos a ver ahí Faustina Faustina Díaz Saludos Faustina Ahí está mi gente Llegando y compartiendo Fide Filmo José Miguel González Saludos El flaco aquí Cuál flaco Hay tanto flaco Yo no ya ni sabe Chelsea Olivares Chelsea Olivares Pedro Juan Matías Saludos Juan Vamos a esto Vamos a esto Víctor Rosa Galarza Saludos también Las Mari González José Almonte Ya tú sabes Al nombre Del 2.056 Mejor respuesta San Francisco El 2.056 Con piezas originales Para su motor Y pasola Ahí está El 2.056 En la avenida Libertad Ribera del Calle Sí señora Está Juan Manuel Mi hermano Juan Manuel Con los mejores precios Pasen por allá Al nombre de Premium Cigar and Lungs El espacio de los fumadores de Habano Los mejores puros Los mejores tragos exóticos La cervecita Un ambiente agradable Tranquilo Privado Para que vaya a compartir Ahí Con su chula Novia Esposa Amigo De un ambiente Con todos los pagos Esta Premium Cigar and Lungs En la plaza Premium Salida A tener esta Premium Cigar and Lungs Con los mejores precios Pasen por allá Sí señor Juan Cándida Nuñez Vamos a ver Los muchachos Siguen para arriba Vamos a ver Siguen derecho Vamos a ver Vamos a ver Alejandro Narra de Uruguay Saludos a Uruguay Yamile Deje su salud Yamile Ah yo te vi ahorita Te tocó la bocina Vamos a ver Entrando Santísimo Por el Madrigal La gente mía Cuidado con la gente mía Cuidado con la gente mía Ahí Ahí se lo llevan a todo Ahí Bueno En el barrio En el barrio mío Quedaron pocos Se fue en Topo y México Su Santísimo Vamos a ver Aquí el flanco Haciendo las piruetas Se van a llevar honguitos Ah no Honguitos Ahí está el panita Ahí una vez Entonces Vamos a ver Seguimos Elian Jerez Saludos Elian de Jesús Entrando por el barrio A darle una chequera Vamos a compartir Vamos a compartirlo Vamos a esto Ah mira Aquí hay uno De la terrena Jule Marcelli De la terrena Saludos A la gente mía De la terrena Julia Cordero También saludo Julia Cordero Vamos a ver Cuidado con la gente mía Cuidado Si están mal puestos Por aquí Vamos a ver Por aquí Wey Wey Julian Cordero No Para que no quedó gente Para que se fue Seguimos Ya lo saben Ay 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 Que no quedó 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 Julia Cordero Saludos Ramón Conce Ramón Conce Uy Que murió ahí De los melenitas Cuidado aquí Ahí está Sandy Manuel Darilu Hermanza Wey ¿Dónde tú estás Mi niño? Wey Mi niño Que lo que Que lo que es mío Esos de los míos De aquí De el barrio Esos son los tigres míos Julia Cordero Saludos Julia Cordero Wey La gente allá Los muchachos Que lo que Que lo que es mío A Neo de Marte Saludos A Neo de Marte Hey Jaque Hey Mucha risa Flaco Vamos a ver Seguimos por acá Seguimos por acá Seguimos por acá No invultos No invventes No invventes No invventes Vamos a ver Aquí vienen Los muchachos Ah Johanna ¿Qué? Ahí está Johanna Canal Ahí está De New York Bernardo Hinojosa Del Bronx Sandy Santos Fauto Fauto Acosta Tuve vista Con ti Saludos A la antigua Ahí está Richa Señores Richa Come Pérez Saludos Carmen Pérez Bernarda Saludos Bernarda Bolívar Pérez También Saludando Bernívar ¿Qué es Daimata? Mira un Daimata Ahí arriba Ahí están 100 Para 601 ¿Eh? ¿Qué número te da Es 55 Grande Grande Candela Grande Grande Allá está La doña Brechando Cuidado La doña En brecheo ¿Qué es lo que? Bolívar Pérez Saludos Ángel Ángelito Díaz Soto Luis Miguel ¿Qué es lo que? Luis Miguel Lino de la Malia Vamos para la parte alta Mi gente La parte alta Caliente Caliente A la Felina Gómez De Pimentel Darlin Bertines San Biori Canela Comparte Que llegaste ahora Sandy Santos También Cuidado Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Aquí el panita Franklin Tejado Edilson Santos Saludos Adilson Díaz El Manuel Polanco Saludos Saludos A Igüey Vamos a ver Se van a llevar El panito Aquí Por no tener documento No tiene nada No tiene nada El pana Vamos a ver Se van a llevar El amiguito Ahí está Bueno Sí Saludos Lorenzo Ramón Llegó parte Laura Castaño También Que llegaste ahora Comparte Ahí está Otro más Lorenzo Ramón Vamos a esto Las iniciales La GAR Eso significa Grupo de Acción Rápida GAR Por eso son de Acción Rápida Grupo de Acción Rápida Porque ellos son policías especializados En eso En Acción Rápida Ellos no son policías normales Como los monos Que tú ves Que son de Gris Entonces Sí Es lo que le dicen los monos Los de Gris No Porque hay gente Que habla de llano Para que entiendan Estos muchachos Se preparan Para Para las situaciones De peligro Y cosas así De Para llegar rápido A los sitios Por eso le llaman Acción Rápida Son como uno Especializados Como los lince Más o menos Ya yo te dije Ya lo que significa José Acosta Grupo de Acción Rápida Significa GAR Vamos a ver Seguimos aquí Fausto Arias Saludos Fausto Arias Luis Arias También Lucy Ester Castro De Monte Cristi Saludos a mi gente De Monte Cristi Les quitan el motor Aquí al jovencito No documento No documento No documento Vamos a ver Fide dice Dice Fide Sí Más o menos Ellos no son lince Tampoco Pero si estudian Más o menos Llegan Llegan rápido A lince Casi menos Lo mismo Los lince Son más Ya secretos Con sus Capuchas Que no se las quitan Ellos andan Desmascarados Los lince No Los lince Tienen que andar Todo el tiempo Con sus Con sus Rotes Tapados Vamos allá Ni nosotros Que lo conocemos Cuando vienen Ni en el cuartel Se la quitan En Hawaii Vamos allá Ya tú sabes Eso es para Pan Nadie sabe Quién fue Eso es así Güey güey Los míos Los gantes Los gantes Los gánster Un gánster Un gánster Viene siendo Como Fide Dile al patado Es que lo que es un gánster Allá Para que ella entienda Ahora va a Fide A Google Ahí Los Google Los fide Ahí Eso se usaba Mucho En la mafia Los gánster Los gánster Vamos allá Güey Esta mañana Agarran un pan Con un saco De plátano Tú sabes Que los plátanos No están Como a 30 pesos Lleva un billete No te estoy diciendo Que están a 30 Gloria Salazar Saludo Gloria Ahí está Vamos a ver Seguimos por aquí Bolívar Pérez Saludo Bolívar Pérez Oscar Daniel Ay pa carajo Paca hay una fiesta Carajo Vamos a ver Carajo Vamos a esto Vamos a esto Vamos a ver Aquí Seguimos Anthony Mercado Saludo Anthony Mercado Saludo a la familia Salazar Fernández De parte de Gloria Mamá Gloria Que está ya activa Saludo a toda mi gente Ahí Y la familia Ana Arias Ve lo que Seguimos activo Comparte el live Como cuántos galones Diablo coge ese tanque Diablo Eh Ya llevo la media Como cuántos galones Tú crees que coge ese tanque Yo no 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 Que lo que muchacha Adiós mi niña Y oye carajo Alexander Tejada Saludo Santo González Ey ey mío Que lo que El matador con los fans No coge esa Alejandro Guerra Saludo a Alejandro Guerra Yo se la acosta Ahí está Isabel Reyes Como Ah Muchacha Eso El perro Oye que la diferencia Oye la diferencia Oye la diferencia Adiós filo mi amor Ey flaca Adiós filo mi amor Y hay perro Dime perro y diablo Perro el diablo No O sea son mi gente Perro que me aman Y yo lo amo a ellos Si eres tú te tiras Y motor de una vez Con el pechazo ¿Eh? Un hombre casado Un hombre casado No No lo digas Que te dan ahí Cuando llegue ahí Aquí está la mujer Un saludo para la mujer del flaco Que está aquí en el live A los dos Ahí ten Mi niño Ahí Que es lo que Volviste filo perro Mi amor Es que ahí está buscando Es que ahí me está buscando Vamos Vamos a esto Reina Ramírez Vamos por la parte alta Ya tú sabes Cuidado Cuidado Le devolvió Le devolvió Dale para atrás Vamos a ver aquí De una vez el pan aquí Vamos a ver Vamos a ver Cuidado 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 Rodolfo Tolentino Saludos Rodolfo Tolentino Aquí están revisando Este panito Aquí Los muchachos Revisando este panito También Johanna Aldagracia Vamos a ver Aquí Vamos Jeffrey Rivas Saludos Jeffrey Rivas Marlin Guzmán También saludo Marlin Guzmán Teresa Tejada No tiene papel Lo dejó en la casa Dice el primo Me huele que se va a cada pie Ahí va A pie Voy a dejarlo en la casa Cargan una copia En la cartera Mi gente De su motor De su cédula Porque usted no sabe Lo que le puede pasar En el camino Vamos a ver Ahí Lo van a subir El motor También Ahí le ven El chino Ahí Con el comparón Chino Junior Gramonte Saludos Junior Gramonte Ahí está Vicky Mendoza Oiga eso Y que fuerza Dice Ayay Ay qui Chayly que tiene fuerza De que Tiene fuerza Chayly que seed The Vamos a ver, se llenó el camión ya, el camión viene a Tepe. Vamos a ver, seguimos, seguimos. Ahí está Vicente Javier, cuidado, una persecución. A todos aquí, vamos a ver allá que van los primos de los lados. Los de Papá Moño, cuidado, cuidado, cuidado Papá Moño. Los primos se mandan, se mandan, los primos se mandan. A todos, vamos a ver, ahí, ya lo agarran. Estos motores están nuevos, no se manden. Estos motores están nuevecitos, vamos a ver, cuidado muchachos los moños. Vamos a ver aquí. Ay, ay, ay. Vamos a ver, cuidado. Tranquilo, tranquilo, bro, tranquilo. Vamos a ver, que están medio fumados, dice la garra. Vamos a ver aquí los muchachos aquí, Coronado Rivas. ¿Qué pasa? Ok, ahí están los muchachos que vienen del mercado Ya, tranquilo, brother, tranquilo Todo bien ahí Vamos a ver aquí todo entonces Muchachos, para que no estén dando cuenta ahí Vienen del mercado, vienen del mercado Miren, muchachos trabajadores del mercado Vamos a chancear a los muchachos del mercado Que así viven trabajando Para la gente de trabajo hay que dejarlo tranquilo Muy bien, muy bien, muy bien Nos vamos, nos vamos A todo aquí Los motores son nuevos, no son los humeadores que teníamos Para que FIDE siga criticando Que antes no me había ido criticando los motores Es lumblinoso Ya no, eso está nuevo Es un motorcito, ya tú sabes Vamos a comprar uno, matadores de eso ¿Cómo? ¿Eh? Vamos a comprar uno, vamos a poner el filo de la noticia Ahí la o ahí ¿Puede? Sí, lo vamos a comprar un motorcito de eso El problema es que después me lo cogen prestado cuando se dañen los motores de ellos Digo, filo, perdón, mis motores para hacer patrullaje No, negativo Vamos a ver aquí Antonio Mercado Saludos a Antonio Mercado Aquí pregunta Antonio Mercedes ¿Cuánto pagas? No, nada Tú vayas ya en el cuartel con los papeles y se te entrega Eso no, no, no Eso ya, esos tiempos ya cambiaron Eso era antes que la policía Le gustaba más cotear con eso Ya no, ya tú vas El corcino siempre está ahí abajo la matemango Comandante, ve, trígame ese motor Vea los papeles, déselo de una vez Ya la gente no coge lucha con eso Se depura que el motor no se ha robado Toda la vaina Es lo que? Tach Tach Hago una asustación crítica Enero, tú sabes cómo es enero No, eso no es así Eso no es así Eso no es así Yo, yo Ustedes no subieron nada El tiempo que nosotros Hablamos que mal ¿Cuál? ¿Qué tal? ¿Cuántas novenas se quedan tan mal por el pay? No, tú no nos mandabas No, oiga, dígame yo no andaba Que no puedo decir yo no me dejo Ah, sí Ja, ja, ja Joel Cruz, saludos Joel Cruz Victoria May Aquí está la mejor farmacia La farmacia nacional La farmacia nacional Mírenla ahí Ay, ay, ay Bueno Yo me voy de aquí Que el mandador tiene que irse a trabajar mi gente Así que cuide Cuide, cuide Si lo quiero a todos Nos vemos En breve Nos vemos mañana Bye, bye Bye, bye CC por Antarctica Films Argentina